Para superar esta inequidad, mejorar la calidad y eficiencia de la atención de la salud, se propone crear el Instituto de Salud para el Bienestar. Para ello, el señor presidente ha decidido ampliar la inversión en 40 mil millones de pesos en el presupuesto. La organización de los servicios de salud estará basado, repito, en la atención primaria de la salud y todos los esfuerzos convergarán en el interés de mantener sanas a las personas, con los riesgos para la salud controlados.